Se va a dar prioridad en este decreto a la contratación de desempleados de larga duración que sean menores de 30 años. ¿Por qué o cómo lo hacemos? Pues reducimos el periodo de desempleo requerido en el plazo de menores de 30 años. Y distinguimos dos tipos de beneficiarios. En primer lugar, el genérico, los destinatarios en general de este programa, que se establece una exigencia genérica estar desempleados al menos 360 días en los 18 meses anteriores a la presentación de la oferta de empleo por parte de la entidad local. Y para los menores de 30 años, y esta es la novedad que se incorpora, basta con haber estado en desempleo en los 180 días de los 12 meses anteriores. La ayuda se destina a financiar costes salariales de las personas contratadas con un límite máximo de 5.500 euros por puesto de trabajo. El abono de esta ayuda será con un primer pago, y esto también es novedad, en la primera contratación de un 50%. Es decir, se anticipa a las entidades locales desde la primera contratación el 50% del montante total para ayudar también financieramente a estas entidades locales que recibirán la mitad de la subvención casi sin empezar a realizar el gasto.